Usted dice que no participó en la campaña electoral de Humala del 2006. ¿Usted votó por Humala en la última elección? Voté por él. Tenía muchas esperanzas en él. ¿Y le parece hoy un buen presidente? Definitivamente no. ¿Por qué? Como vemos las cosas en el país. Miren, inseguridad ciudadana, desaceleración en la economía. ¿Va a ir mañana al Congreso? Por supuesto que voy a ir al Congreso. ¿Va a pedir sesión pública? Yo he pedido sesión pública. ¿Y si no le dan? Vamos a evaluar a ver qué vamos a hacer. No va a ir como su sobrino a decir no voy a hablar, ¿no? Bueno, yo supongo que el congresista Juan Díaz debe darme sesión pública, puesto que... Se quiere que todo el Perú lo escuche. No se explicaría. En todo caso, yo ya estaría a los medios. Muy bien. Sesión reservada no tendría sentido, ¿no? En la casa de su hijo, de su hijo, de su sobrino, Oscar López Meneses, ¿había una central de Chuponeo? Realmente es alucinante eso lo que usted dice. ¿Por qué es alucinante? Porque Oscar respeta mucho su hogar. Y en su hogar no creo que funcione en central y ni mi central ni nada por el estilo. ¿Era una oficina donde se juntaban varios lobistas, varios poderosos? ¿Oficina? No, ahí es su casa. Pero cuénteme quién es él. Porque Humala lo ha negado y usted ha dicho que usted se lo presentó cuando eran cadetes. Y algo más que ha dicho en la entrevista del comercio. Usted ha dicho que en la campaña del 2006 usted escuchó textualmente que Ollanta le decía a Ítalo Ponce que él iba a ser el contacto, el enlace entre amos. ¿Quién es Oscar López Meneses? Bueno, son tres preguntas pero vamos a hacer las respuestas en forma rápida, ¿no? Fíjese, primero, o sea, no basta decir si yo lo presenté. O sea, no es solamente decir si yo lo presenté. No, sino que tiene que entenderse el contexto. ¿A qué me refiero? Fíjese, nosotros ingresamos el 20 de marzo. Ingresamos a la escuela militar y tenemos por lo menos 10 domingos en que recibimos visitas. Entonces, mi sobrino me iba a visitar. Entonces, en ese contexto de las visitas y que estamos en el casino, departiendo, comiéndonos una torta, tomándonos un refresco, bailando, porque había fiestas. Yo se lo presenté. Pero acá hay una percepción equivocada, digamos. ¿En qué sentido? Y yo veo que ustedes, al presidente Ollantumala, al señor Oscar López, del 2014, ustedes lo retrotraen al 8084. Eso no es correcto, porque yo debo entender, se debe entender que a quien yo presenté fue a dos jovencitos. O sea, el hecho es intrascendente. Oscar López Meneses y Ollantumala, ¿fueron amigos en el tiempo o solo fueron conocidos? ¿Fueron personas que solo se vieron? Fueron conocidos, sin embargo, esa amistad se consolvió en el 2006, puesto que en el 2006 le apoyan la campaña. ¿Definitivamente le apoyan la campaña? Por favor, yo le voy a contar... ¿Cómo le apoyan? Un hecho, logísticamente. Fíjese, a ver. Como yo lo iba a visitar al penal todos los domingos, ¿no? Todos los domingos yo iba a visitarlo al penal, entonces yo pasaba por su padre, ¿no? Pasaba por su padre, lo recogía y yo lo iba al penal, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba, pues, que yo gastaba gasolina para poder ir al penal. Entonces, cuando comienza el apoyo de la campaña, entonces él me dice, ya que estás gastando gasolina y, bueno, la situación económica de un mayor en ese entonces es un poquito complicada, me dice, anda también a un grifo que quedaba por ProSegur, acá casi por Benavides, y ahí estamos abasteciendo los carros de la campaña, y anda también y te abastece para que también tengas gasolina y no te perjudiques. ¿Desde la cárcel le decía eso? Por teléfono, pues. Ahí teléfono, este, público. ¿Qué cosa? Entonces. No, pero, a ver, Oscar López Menezes desde la cárcel dirigía la campaña. Así es, desde ahí dirigía, ¿no? Entonces yo voy al grifo a echar gasolina, todos los viernes era, y ahí yo pude observar, ahí estaba el señorita de los Ponce, estaba mi coronel Adrián Villafuerte, estaba ahí, estaban echando gasolina a los carros, inclusive, recuerdo que estaba su vehículo del coronel Villafuerte, que era un Toyota Terzel Verde, abasteciendo, y él me encargaba, hoy agradecele a los quitarios, aparte que él tenía un teléfono para hablar, ellos, pero aparte, agradecele, yo le decía, pero ¿por qué yo tengo que agradecerle? Agradecele a usted. Decirle de que hace algunos días el presidente tachó, ¿no? Tildó de que había un partido en el país que nace de la cloaca. Sin embargo, yo quiero decirle que él convivió con la cloaca. Lo que le hago recordar, que él cuando fue comandante de unidad del grupo de artillería, él fue designado en cumplimiento a un plan, un plan de reelección donde los comandantes de unidad tenían la finalidad de reclutar 80.000 personeros a nivel nacional, en la tercera región militar que el comandante general le diera a la promoción de Montesinos, había un plan ahí que ejecutar. Entonces, él va de comandante de unidad ahí. ¿Me está diciendo que Ollantumala perteneció al programa de reelección de Alberto Fujimori? Pero por supuesto, no solamente él fueron, todos los comandantes de unidad fueron seleccionados debidamente. Nadie fue de casualidad ahí. Entonces, ¿cómo puede decir ahora que él no nace del foco y moreno? Él ha participado prácticamente en el plan de campaña.